Vamos con la candidata de la concertación, Carolina Toa. Ella es la rival más compleja, por cierto, para Pablo Salaquiet. Ahí está. Profesión cientista política, PPD. El año 2000 fue subsecretaria del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Después fue diputada por el Instituto Santiago. Después fue reelecta diputada, después ministra secretaria general de Gobierno. Ella sale como diputada y va al ministerio. Y el año 2010, presidenta del PPD. Como decíamos ahí en la encuesta. Ahora, lo que hace Carolina Toa es particularmente potente. Y a propósito, toda la discusión que se ha dado respecto a si Michel Bachelet tiene que definirse, si va a ser candidato o no. Si es que le va a dar el apoyo a algunos candidatos, si es que se va a sacar fotos o no. Bueno, hay una encuesta que de alguna manera se estableció que no es muy necesario en el caso de Carolina Toa que Michel Bachelet se saque una foto con ella y que aparezca en un letrero más allá que eventualmente pueda aparecer. ¿Saben por qué? Porque más de los 80% de las personas que de alguna forma eventualmente ven a Carolina Toa, la asocian inmediatamente con Michel Bachelet. Por lo tanto hay una asociación directa. ¿La comuna de Santiago ha sido mayoritariamente en la historia de la derecha o ha salido alcalde de centro? No, desde Lavín pasó a la derecha. Pero Carlos Bombal, ponte tú, que vino antes. Ah, Bombal, sí, derecha. Bombal, derecha, Lavín, derecha, Salaquiel, derecha. Alcaíno. Hay una tendencia, alcaíno derecha y si ha funcionado para qué quebrarla, digo yo. Claro, hay que recordar que Carlos Bombal fue alcalde designado en dictadura, no fue electo democráticamente.